Sacata es una compañía centenaria centrada en aportar calidad, confianza y servicio al sector de la horticultura. En 1913, Takeo Sakata fundó Sakata Noem, germen de Sakata Seed Corporation. En 1921, Sakata abrió el primer laboratorio de análisis de germinación en Japón y en 1930 comenzó el trabajo en la estación de mejora para ornamentales de Chigasaki. En 1977, Sakata empieza a operar en Estados Unidos y un poco más tarde comienza en Europa, América del Sur y Asia. Desde su fundación, Sakata se ha consolidado como una de las compañías más sólidas en el mercado mundial. Sakata Seed Ibérica se creó en 1996 con el objetivo de aportar las mejores variedades de semillas para el mercado de España y Portugal. Trabajar con un objetivo común nos da una visión global y clara y aporta todas las inercias necesarias para dar valor a nuestros clientes. En nuestras estaciones experimentales realizamos los ensayos de nuestras variedades para satisfacer constantemente las necesidades de los mercados y marcar las tendencias que mejoren la productividad de nuestros clientes. Melones Quijano, Cordial, Don Quijote, Tomates Ministar, Broccoli Partenon y Calabazas Butternut son algunos ejemplos de ello. Queremos ser la mejor compañía de semillas, ofreciendo innovación y calidad en todas las variedades con un servicio inmejorable a nuestros clientes. Queremos mejorar la cultura de alimentación y el estilo de vida de las personas en todo el mundo. Sakata, pasión en la semilla.